Quiero besarte Quiero tocarte Porque quiero imaginarme Lo que haremos esta noche Quiero besarte Quiero pensarte Porque quiero imaginarme Todas las cosas que hicimos anoche Quiero que tú me demuestres Lo que sientes por mí Quiero que demuestres Lo que sientes por mí No tengas pena Solo enseña Lo que tienes en tu corazón Que es lo que a ti te da una motivación Que es lo que hace que tú sientas una sensación Por mí Por mí Quiero besarte Quiero tocarte Porque yo quiero imaginarme Todas las cosas que haremos anoche Quiero besarte Quiero imaginarte Yo quiero tocarte esta noche Sentir Calor Amor Quiero sentir Quiero sentir tu calor Quiero besarte Quiero tocarte Quiero acariciarte Quiero tocar tu piel Para que veas Que yo soy fiel A tu amor